En la línea telefónica Paola Fernández, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Guanajuato y bueno, pues interesada en los temas de derechos humanos de las mujeres, activista en ellos desde su posición de estudiante y con ese carácter participante en la mesa donde se discutió, finalmente se aprobó un inicial protocolo de atención a casos de violencia de género en la Universidad de Guanajuato, después de que se han presentado ahí casos que habían sido atendidos de forma deficiente por la inexistencia de un piso básico para responder ante este tipo de problemas. Paola, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo. Bien, bien. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, te preguntaría antes que nada, el proceso para integrar el protocolo, ¿tú sientes que se dio de forma plural, se dio de forma abierta? ¿Están integradas las mejores ideas de las mujeres de la Universidad de Guanajuato y de los hombres preocupados por este tipo de problemas? Mira, te diría que fue un equipo conformado, sí de manera plural, pero tal vez no por los expertos, ¿no? O sea, es cierto que sí está conformado por personal administrativo, por profesores, profesoras y por estudiantes, pero no me atrevería a decir que son los mejores, ¿no? O que fuimos los mejores estando ahí. Ahora, ¿el comité escuchó a otras personas? ¿Pudiera ser que algún experto en el tema pudiera plantear desde fuera sus posicionamientos? ¿Sí hubo esa oportunidad? Sí, bueno, se supone que una vez que… bueno, en primera instancia se hizo un protocolo inicial y posteriormente se lanzó la convocatoria para que la comunidad universitaria y demás personas hicieran… no sé, o sea, que mandaran comentarios y demás, y estos pues se recibieron y algunos se tomaron en cuenta, otros no. Y digamos que ese fue el proceso de socialización, ¿no? Digamos, para un procedimiento que diera más entrada a otras ideas, además de las del comité. El documento finalmente, ¿cómo lo aprecias? ¿Sirve? ¿Funciona? Evidentemente, de que no existiera nada, que exista algo, parece que hay un avance, pero también podría ser un documento que se autolimite y que no dé resultado cuando se presente algún caso. ¿Cuál es tu opinión, tu parecer, sobre el documento que se presentó hace unos días? Mira, Arnoldo, o sea, en realidad nosotros como estudiantes, porque no solamente soy yo, si no eran otros compañeros y compañeras que estuvimos ahí, siempre dejamos como muy claro cuáles eran las máximas que nosotros estábamos pidiendo, ¿no? Y de alguna manera el documento, nuestras expectativas eran diferentes, sí eran más altas del protocolo, y nuestras expectativas eran en tanto a que no se quedara como un instrumento meramente enunciativo, ¿no? Pareciera que este protocolo hasta cierto punto sí es enunciativo y no procedimental. Para eso ya tenían un documento que era el programa, el que le llaman el PIC, ¿no? El documento inicial que da el marco a todo esto. Así es. O sea, digo, este protocolo inicial daba algunas pautas, ¿no? Pero al final de cuentas lo que terminaba haciendo era dar una serie de pasos para que, digamos, una persona que fuese víctima de violencia de género acudiera a alguna instancia, ¿no? Pero sí lo que esperábamos era por lo menos que la universidad tomara parte, o sea, que se formara o que tuviera parte activa, ¿no? Dentro del procedimiento. Más bien es un protocolo que tiene esta, tal vez este proceso de canalización, tal vez, ¿no? O de un acompañamiento y de una primera atención o de una atención inicial. Sí, te escucho. Sí, o sea, solamente queda, o sea, hasta ahí queda el protocolo, ¿no? Sí es limitativo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento interno como tal. O sea, al final de cuentas lo que el protocolo te señala es que tendrás que acudir a otras instancias, sean internas, como, o sea, hay procedimientos internos en la universidad, o bien que vayas a instancias públicas, ¿no? Al Ministerio Público o a Derechos Humanos. Ahora, no todos los casos de violencia de género son casos para el Ministerio Público. El acoso muchas veces no está ni siquiera tipificado. Y sí, es un riesgo latente y además tenemos noticias de muchos casos en la Universidad de Guanajuato que no salen a la luz pública precisamente porque no hay ventanillas de atención. Paola. Así es. Sí, 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 o sea, definitivamente, ¿no? Y eso también nosotros lo comentábamos en las reuniones. O sea, también cabe decir que las personas siempre fueron muy respetuosas con los comentarios y las apreciaciones que como estudiantes hacíamos. Nuestros desacuerdos y nuestros acuerdos, pues, siempre fueron muy respetuosos, ¿no? Nos escucharon con muchísima atención independientemente de que no nos hicieran caso de más. De que no los tomaran en cuenta. Queda una ventanilla abierta. ¿Cómo se conforma esta ventanilla? La Universidad de Guanajuato ahora tiene muchos campus. Serían necesarias varias ventanillas. ¿Qué pasó con esto? No, es que en realidad, y que era también algo que nosotros planteábamos ahí, no va a haber una ventanilla por cada campus, ¿no? O sea, sino que están hablando de una ventanilla multidisciplinaria que atienda a todos estos casos, ¿no? Y donde el canal de vía sea algún personal, bueno, personal administrativo dentro de la universidad, independientemente del campus, que remita a este equipo multidisciplinario. Y con ventanilla, digamos, es como, pues, solamente un símbolo, ¿no? Sí, o sea, posiblemente exista como un espacio particular, ¿no? Que donde se diga que está la ventanilla, pero, pues, existirá un correo electrónico y todas las personas, se supone, deben de estar capacitadas para atender estos temas. Digo, ahora lo siguiente será que verdaderamente funcione, ¿no? Que verdaderamente todas y todos, los que conforman el personal administrativo y académico, verdaderamente, pues, comprendan el problema y sepan dar un proceso de acompañamiento a la persona, incluso a llevarla y a remitirla con este comité multidisciplinario del que se habla dentro del protocolo. Ahora, se dio a conocer el documento oficialmente, se puso en la página web de la universidad, pero, ¿tú sabes si se está haciendo algún tipo de esfuerzo adicional para ponerlo en conocimiento, pues, de los miles de estudiantes de ambos géneros en la Universidad de Guanajuato? Se supone que deben de estarlo socializando. Yo, como estudiante, no he visto alguna campaña interna, o sea, como para darlo a conocer. En realidad, son cosas que pareciera que la comunidad universitaria no les interesa. O sea, yo creo que esta falta de interés es por una falta de conocimiento, ¿no? Porque no existe una verdadera campaña de divulgación. Pero, yo no sé si estén pensando en hacer alguna, pero a la fecha, bueno, han pasado ocho días y no ha salido una campaña extra, ¿no? No ha salido una, no sé, alguna manera de que se dé a conocer a mayor cantidad de estudiantes. Bueno, platicamos cuando tú viniste aquí acompañada por dos otras compañeras tuyas de la posibilidad de un diagnóstico, de, no sé, una encuesta de victimización. Yo lo comenté también en una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle al rector general Luis Felipe Guerrero Agripino. Él se mostraba dispuesto porque vemos que este protocolo no parte de un diagnóstico, parte de un caso que no fue solucionado y que llegó a los medios de comunicación y se convirtió en un tema de debate público, pero no sabemos la magnitud del problema. No la podemos imaginar, pero no la conocemos con datos precisos. ¿Insistirán ustedes en que se pueda realizar un diagnóstico? Pues creo que es urgente que se realice ese diagnóstico. O sea, en realidad todas y todos conocemos por lo menos un caso de acoso dentro de la Universidad de Guanajuato. O sea, y eso es algo cierto, ¿no? O conocemos de alguien que forma parte de la comunidad universitaria que ha sido agredida y que ha sido acosada sea por profesores, profesoras, bueno, o sea, sea por compañeros o por personal externo, ¿no? Por personas que no forman parte de la comunidad universitaria. Tiene que entenderse cuál es el problema y por qué dentro de las universidades, porque no somos la única universidad, ¿no? Sino que es un evento que se repite. Tenemos que entender por qué no se dice, por qué no se denuncia. Y para eso tiene que haber un diagnóstico. O sea, efectivamente, antes de hacer el protocolo, digamos, de una manera muy ideal, pues lo primero hubiera sido crear un diagnóstico, ¿no? Que nos dijera en qué estado nos encontramos, o sea, cuál es el estado de la cuestión en materia de violencia. Y no solamente como para registrar la cantidad de casos que existen dentro de la universidad. Sobre todo la más delicada, que es la normalizada, la que pareciera ser que no es violencia, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y para también entender justamente eso que tú dices, o sea, entender cómo es que nosotros entendemos y vivimos y reproducimos la violencia. O sea, hace falta saber de qué manera las compañeras, los compañeros, estamos entendiendo este tipo de problemas, ¿no? Para entonces saber efectivamente cuáles van a ser los medios y los mecanismos que sí sirvan para erradicar la violencia. ¿Van a estar ustedes atentas? ¿Cómo comenzamos? Sí. No, termina la idea, te pregunto luego. Sí, bueno, o sea, te digo, porque si no, entonces lo único que hacemos es administrar el problema, pero no solucionarlo, ¿no? Y aquí lo urgente es que se solucione este problema. Digo, sería terrible, sería una evidencia de un fracaso que no se presentaran casos hasta ante esta ventanilla, que el mecanismo no funcionaría, que fuera inhibitorio, porque como tú dices, todo el mundo sabe que hay casos. ¿Van a estar atentas como una especie de observatorio, tú y otras estudiantes interesadas en el tema sobre el funcionamiento del protocolo y de los escasos instrumentos operativos que tiene? Sí, sí, sí. Mira, en un inicio nosotros cuando nos acercamos fue recién que salió la noticia pública y que nos parecía lamentable los comentarios y las declaraciones que hacían personal dentro de la universidad porque era un mensaje súper grave, el que estaban dando al decir que no existía un protocolo. O sea, es cierto que el protocolo es un primer paso, pero no es la solución. Entonces, desde un inicio nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con que contestaran de esta manera y que tampoco estábamos de acuerdo con que evidenciando que hay un problema, pues no se haga nada para solucionarlo. Entonces, pues hemos estado haciendo esto, o sea, dando un proceso de acompañamiento incluso con lo que se esté haciendo. Sean grandes o sean cortos los pasos que se dan, pues tenemos que estar viéndolo. Entonces, ahora lo siguiente será ver que verdaderamente funcione la ventanilla, que verdaderamente trabaje el equipo multidisciplinario, que verdaderamente el protocolo, que bien o mal, muy largo, muy extenso, muy efectivo, porque lo que seque por lo menos funcione. Y entonces sí ver qué es lo que sigue. O sea, se supone que también el protocolo queda abierto y tendrá que estar en un proceso de revisión constante. Entonces, nosotros como observadores, pues esa será nuestra labor. Y claro que estar poniendo ahí el dedo y subrayando lo que esté mal. Y lo que se esté haciendo bien, pues estarlo impulsando, claro. Por ejemplo, sería muy oportuno, muy práctico que del extenso protocolo, como tú dices, se extrajeran los pasos que debe de dar una víctima o una posible víctima cuando sufre algún tipo de violencia, a dónde debe acudir, qué debe hacer y difundir esto masivamente, ¿no, Paola? Así es. Sí, por supuesto, porque si no de nada sirve que las personas que están allá afuera, o sea, las personas que viven la violencia, pues no sepan ni siquiera cómo actuar y que quede como un instrumento más. A leer 30 cuartillas para revisar qué tienen que hacer. Exacto. Que como tú dices, en la universidad, pues es su especialidad producir documentos enunciativos. Sí, digo, o sea, en este caso a nosotros nos parece que faltan algunas cosas, ¿no? Habrá que escribir las partes que faltan, pero también habrá que apostarle a que lo que existe, a lo que ya está, pues verdaderamente funcione, ¿no? Claro, el tema por lo menos se situó. Sí, sí, claro, ¿no? Y eso es algo que también para nosotros está, pues está bien, ¿no? O sea, que por lo menos hayamos visto que el tema ya se está tratando. O sea, sí la intención ha sido también el comenzar a señalar la crítica, ¿no? Y que el tema empiece a subir a la tribuna y que entonces no quede nuevamente normalizado y que nuevamente quede rezagado y quede en el último peldaño. Pablo, vamos a mantenernos en contacto para revisar, no sé, en un lapso de un par de meses cómo está funcionando desde que entró en vigor este protocolo, ¿no? ¿Te parece? Claro que sí, sí, por supuesto. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta comunicación y también… No, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa. Vamos a ver.